¿Qué dice el Cinema Nocturno RCN con... PLATUN? Don Gustavo, esta niña es la luz de mis ojos. Marianita, él es uno de mis mejores clientes. Atiéndelo como se merece. Marianita, ¿qué vas a hacer el sábado y en la noche? Tranquila. Entonces no vas a hacer nada. Véntate algo, véntate algo, véntate algo, véntate algo, véntate algo. No digas nada que ya entendí. Entonces paso a recodirte. Para que siempre sepas qué hacer el sábado, te hemos creado un gran programa. Un Cinema Nocturno RCN con... PLATUN ¿Qué dice el Cinema Nocturno RCN con... PLATUN Pero es que todos tenemos miedo y por eso quisimos preguntarle a los colombianos a qué le temen. Por eso aquí están los resultados de nuestra urna virtual. De coleccionistas, los hay aficionados y los hay profesionales. Así es, Márgara, como Juan Crisóstomo, un bocotano de 78 años, que lleva coleccionando desde hace más de 40 años monedas y billetes de todo el mundo. Mira, Lina, ha sido tanto el éxito de don Juan Crisóstomo que él ha donado parte de su colección a diferentes casas de la cultura. Falta la niña rebelde que quiera seducir a su profesor. Y no falta el profe que termina cayendo en sus redes, ¿o no? No falta. Bueno, pues muy bien, esa es la historia de Jorge Marín y Mabel Moreno en La Jaula, la nueva serie del canal Caracol. Sin duda, amor entre rejas. Para la temporada de invierno, la reconocida marca, Luis Vuitton, propone nuevos diseños en colores como el... Marc Jacobs, su diseñador, asegura que eso es una colección excéntrica y sobre todo muy exótica. La elegancia, la sobriedad y el buen estilo fueron los elementos que Pablo Llano, a quien le fue muy bien trabajando en él. También le fue que acaba de llegar a Colombia para cumplir uno de sus sueños, ¿o no será? Pasemos a la música. En su más reciente trabajo discográfico, Cristina Aguilera mostró una nueva faceta. De niña buena a mujer agresiva y sexy. Pues Cristina acaba de lanzar su segundo sencillo, Beautiful, donde sigue siendo una mujer muy sensual, pero con una actitud muy positiva frente a la vida. Alper, mañana los esperamos en Buenas Buenas, como siempre. Que tengan una feliz noche. Que sueñen con los angelitos.